El dólar respondió en base a esta estrategia, bajó al 3,5%, cerró el 45,60 o con 30, dependen los bancos, 45,30 cerró en el Banco Nación. Y esto sí es, como te decía, en este día a día de ir viendo que la semana pasada fue bastante intensa en cuanto a la suba del dólar. Sí, una buena noticia en el inicio de este nuevo programa o de la vuelta atrás a que el Banco Central puede intervenir en el mercado. Y si bien quizá no intervino todavía, la noticia de que lo puede hacer también calmó a la divisa, ¿no? Exactamente, sí, porque antes lo que estaba en juego era, bueno, ¿hasta dónde puede probarse el mercado? Y muchos lo que veían es que esta suba podía llegar rápidamente hasta el techo de alavance, 51,45, donde el Banco Central iba a empezar a vender dólares, pero bueno, el impacto que esa suba iba a tener sobre la dinámica de los precios, la dinámica de los combustibles y otros factores que hacen al día a día de la economía, era, podía ser algo negativo, también con un ojo puesto desde el FMI y desde el gobierno en las encuestas, que veían que la suba del dólar y la aceleración de la inflación iba a erosionar las chances de que cambiemos en la eventual reelección en la fin de año. Entonces, bueno, ese es el combo que está detrás de esta decisión que de alguna forma vuelve atrás en el esquema, en esta banda que se implementó desde inicios de octubre, en esta banda de no intervención o de libre flotación, bueno, dijeron, mejor cambiemos la estrategia, es una idea que insistía el gobierno en poder intervenir y en poder tener más poder de fuego y más, no tan limitada en cuanto a la acción para contener al dólar, lo que se implementó, por lo menos anunció a partir de hoy, y eso tuvo su repercusión en el dólar, que como decíamos, bajó alrededor del 3% después de una suba importante la semana pasada y llegó a 45,60 en el minorista. Ahora, lo hablábamos hoy más temprano en el inicio del programa con Pablo Fernández Blanco. ¿Qué pudo haber pasado en la decisión del FMI de hace dos meses de esta parte? En aquel momento, ellos de ningún modo querían que el Banco Central pudiera intervenir si el dólar no superaba ese techo en la banda de flotación y ahora efectivamente, con esta reunión o esta charla que mantuvieron, yo creo que, más allá de con Macri, con el Ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, dijeron, bueno, sí, si lo necesitan, pueden hacerlo. Exacto, también porque justamente lo que está detrás de esto es indudable, viendo los comunicados y los informes que el fondo realiza sobre la Argentina, esta idea de que el dólar tiene que flotar libremente, ellos no quieren que se utilicen dólares, sobre todo cuando a la Argentina le cuesta generarlos para contener al dólar, porque también implica una menor disponibilidad de dólares para el año que viene y hacia adelante, que es cuando empieza a haber mayores vencimientos en dólares, por eso que esta tensión está ahí detrás. En dato, el 23 de enero, el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Coñanero, dio una conferencia y dijo, vamos a ir convergiendo de a poco a la flotación, no a todo lo contrario. Bueno, tres meses después de esa conferencia, lo que justamente no hace a la flotación, sino que el Banco Central pueda... Un ojo es puesto en el dólar de la inflación y otro ojo en que esa dinámica no se espiralice pensando en las elecciones de fin de año. Totalmente. O sea que, a ver, en este primer día de la estrategia que tiene pensada el Banco Central y esta posibilidad de intervenir, bien, tilde verde. Sí, bajó un peso con 30. Fue bien. El dólar bajó un poquito el riesgo país, que está asociado, está ahora en 950 puntos después de haber tocado estar por encima de mil la semana pasada, que si bien sigue siendo esta baja, es un número alto y tiene que ver con esto que hablábamos, de usar dólares hoy para intentar contener el tipo de cambio y con eso contener la inflación y que el humor social en general y el bolsillo de los ciudadanos no se deteriore, como viene pasando en estos meses, puede tener su efecto, pero al mismo tiempo la Argentina, que con este riesgo país tiene muy complicado el acceso al crédito internacional. Los dólares que se usen hoy son los que van a faltar en 2020 y hacia adelante y eso es lo que está detrás de la subenriesgo país cuando los inversores dicen, no sé si quiero tener estos bonos argentinos porque no sé si hacia adelante van a estar los dólares disponibles para que me paguen estos compromisos. Bueno, en esa dinámica es contener el dólar ahora, usando dólares prestados del FMI o de otros créditos que tiene la Argentina para contenerlo hoy, puede implicar dificultades para hacer frente a los compromisos de deuda en los años que vienen. Esa es un poco la dualidad. Ahora, con este dólar, digamos, para que la gente empiece a creer otra vez en que el país es un poco más previsible y que no está tan latente esto de la volatilidad, digamos, ¿tiene que bajar el piso de los 45? ¿Vos crees que va a bajar o se va a mantener en 45? Es difícil, sobre todo con la dinámica inflacionaria que tiene en la Argentina. Si bien es cierto que en estos meses es cuando se espera mayor abundancia de dólares, no solo porque esta posibilidad que ahora sí tiene el Banco Central de eventualmente intervenir, más de los dólares, de los 60 millones de dólares que subasta diariamente el Tesoro, que eso sí se mantiene, se está implementando. Más de los dólares de la cosecha, que igual dijimos con Pablo, no son tantos como esperaba el gobierno, pero bueno, están. Bueno, estos meses donde se espera mayor tranquilidad, lo que se busca también con este contexto es darle margen de maniobra, es decir, que la previsibilidad en cuanto al dólar que se estabilice y que no haya saltos bruscos, que eso es lo que mayor inestabilidad, mayor incertidumbre genera este movimiento de que sube 4%, 5% después baja. Indudablemente que con estos índices de inflación el dólar va a tener que comenzar a subir porque acompañar esto de los precios para que no haya trazo a cambiar y todas las dificultades que se han hablado en otras ocasiones, pero que este movimiento brusco del dólar como tuvimos, la semana pasada, impacta en la inflación, impacta en precios de los combustibles, precios de los alimentos y como te decía al principio, el contexto electoral de que muchos votantes puedan ver que hay problemas en su bolsillo y que otras alternativas, tal vez o mejores, se deteriore la imagen del gobierno y eso puede llegar a ser un problema también. Ahora nos quedan limpios 5 meses para después meternos ya en octubre, mes de las elecciones. Esta, digo, claramente es la última y única estrategia que le queda al gobierno para tratar de calmar al dólar, ya no hay de dónde pensar otra estrategia. Exacto, y lo interesante también es que este plan o parte de este plan, esta estrategia en línea general fue lo que se implementó durante la gestión de Luis Caputo en el Banco Central cuando los anuncios se hacían repentinos, era el Banco Central vendió 1.500 millones, llegó a venderse 1.500 millones en un día y cuando mirás la evolución de las reservas, en pocos meses se consumieron esos 15.000 millones iniciales que prestó el FMI y ni aún así se contuvo el dólar que hubo que ir al FMI a renegociarlo. Por eso que hablábamos de que hoy el plan tuvo éxito, sí, porque el dólar bajó un peso con 30, pero esto es día a día de ver qué son las expectativas de cómo puede implementarse, qué es lo que puede hacer el Banco Central y cómo reaccionan el mercado y finalmente los consumidores en el día a día en los próximos meses de cada selección. Gracias Esteban, como siempre, un placer que estés aquí en Masinfo. Gracias a ustedes por estar del otro lado, que pasen una excelente tarde. Quédense en la continuidad informativa de La Nación Más. Ya llega la repregunta con Luisana Vázquez. Nos reencontramos mañana.